Drones Skysun demuestra el avance de obra de la controversial variante de San Gil, que a febrero de 2024 alcanza el 60% de ejecución. Esta vía, de 9,7 kilómetros de longitud, inicia 400 metros antes del acceso al municipio de Pinchote y finaliza empalmándose con la vía San Gil-Aratoca. Contará con dos viaductos que cruzan el río Fonse y la quebrada Las Lajas. Su objetivo, mitigar la congestión y el riesgo que representa el descenso de vehículos de tráfico pesado que ingresan a la capital guanantina por el sitio conocido como el derrumbe. Ojo a los datos, la obra ya completó 64 meses de ejecución. Concai S.A., empresa responsable del desarrollo, ya recibió dos multas que suman 4.700 millones de pesos debido a retrasos. Se proyecta que tenga un tráfico promedio diario de 7.441 vehículos, el 26% corresponde a camiones. Presupuesto inicial, 173 mil millones de pesos y cerca de 70 mil millones de pesos por ejecutar. Una de las dudas principales es que aún no se conoce cuánta inversión adicional se requiere para terminar el proyecto. ¿De dónde saldrán estos recursos? Por su parte, el nuevo alcalde de San Gil, Edgar Orlando Pinzón, dejó claro que una de sus prioridades será la conclusión de la variante. Pero la triste realidad es que no se sabe cuándo esto suceda. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Historias desde el dron.